Bueno, en el tema de seguridad ciudadana se habla mucho pero no se hace nada. Continúan los hechos de, en este caso, de asaltos. Hay menores y adolescentes que desaparecen cada semana. Este fin de semana se conoció la desaparición de dos adolescentes y una niña. Y así está ocurriendo ese tipo de hechos. De igual manera, los atracos, los asaltos, no hay nada en el tema de lo que es... ¿Hay gente desconocida que viene de otro lugar? Mira, personalmente yo sufrí un hecho. Y por la forma de hablar y la constitución física de los tres que me asaltaron, eran ciudadanos argentinos. También, y lo vuelvo a reiterar, y alguna vez hablé con ustedes, se ve la presencia en Villasol, más que todo, de ciudadanos ecuatorianos, colombianos, paraguayos, cosa que las autoridades migratorias no están haciendo ningún control. En alojamientos, en hoteles, en casas donde alquilan cuartos en alquiler, no se hace un control por parte de lo que es migración boliviana, a pesar de que si ya se le han reclamado, se han hecho llegar los reclamos correspondientes de que tendría que haber un control, pese a todo esto no se está haciendo. Con respecto a la policía boliviana, ¿daba acto? ¿Hace falta más personal? ¿Cuál es el trabajo que hace la policía boliviana? Bueno, el argumento de ellos es que no tienen el personal, son alrededor de 100 y algo de policías, que para una población de casi 50.000 habitantes, 100 y algo de policías que la mitad de ellos cubre un día. Pero también hay ciertas situaciones de corrupción dentro de la policía, eso se nota, porque un policía que cobra entre 800 y 1.200 bolivianos de sueldo, no puede darse el lujo de tener buenas casas, dos autos 4x4, una moto, con dos años de antigüedad. Entonces está la clara de que hay ciertas situaciones de corrupción, están mezclados con el tema de lo que es estos asaltos que se dan en las casas de cambio, en casas con bastante dinero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se ve esa situación? Dentro de lo que es el tema tránsito, por ejemplo, en Villazón, es otro tema, muy lamentable, porque si bien encuentran a una persona en estado de vida conduciendo, es la multa de 3.000 bolivianos, pero multa que va por debajo, no se da boleta, no se da nada. Entonces son cosas que están ocurriendo y va a ser muy difícil de cambiar.